La encíclica del Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación ha inspirado a más de una persona. Uno de ellos es Peter Abraham Fukuda, un joven arquitecto americano con residencia en Japón, aunque su vida es un viaje constante. Es experto en prevención de desastres naturales y colabora con las Naciones Unidas desde hace varios años. Llevo tres años en un programa de educación para jóvenes en las Naciones Unidas. Empecé un máster en Japón y sobre investigación de desastres naturales y justo ese año tuvo lugar la tercera conferencia mundial sobre la reducción del riesgo de desastres naturales. Unos amigos míos estaban colaborando y me dijeron, ¿quieres participar? Y dije, claro que sí. Tras esta primera experiencia, vio que ya era hora de dejar los estudios y pasar a la práctica y así empezó a viajar por todo el mundo para compartir lo que había aprendido con jóvenes estudiantes y emprendedores. Recientemente estuvo en el simposio para jóvenes en el Vaticano. Allí conoció a personas que, al igual que él, se preocupan por el estado del planeta. Todos tenían grandes ideas y estaban como, bueno, esto lo voy a hacer en Colorado, o en Toronto, o en Australia, o en Kenia. Realmente donde fuera, nos dimos cuenta de que esto tenía mucho que ver con la fraternidad y el apoyo. Tenemos que aprender a empatizar con los demás. Dice que fue una de las experiencias más especiales que ha vivido hasta ahora. Hay muchas personas católicas y no católicas por todo el mundo que no tienen la oportunidad de aprender sobre este tema. Luego llega el Papa Francisco, una persona tan influyente, y dice, tenemos que trabajar juntos en esto. Yo creo que él va a llegar a mucha más gente a la que yo llegaría nunca, y eso es algo increíble. Peter Abraham se postula como un firme defensor de la naturaleza, tal y como lo es el Papa Francisco. Apoya la encíclica Laudato Si sobre el medio ambiente y desarrollo, y quiere concienciar y educar a jóvenes de todo el mundo para que ellos también sepan hacerlo en el futuro.